Compañero televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en la plazoleta de la DIAN en todo el sector comercial de Barranca Bermeja, en donde el colectivo de víctimas del 16 de mayo está realizando una galería en memoria a estas personas que se desaparecieron y que perdieron la vida en esta masacre ocurrida el 16 de mayo de 1998 en Barranca Bermeja. Me encuentro con Rocío, ella hace parte del colectivo del 16 de mayo y nos va a estar hablando acerca de las actividades que se van a desarrollar hoy en el marco de esta conmemoración. Rocío, buenas tardes, cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja esta actividad. Buenos días, invitar a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja que en el marco del Día Municipal de las Víctimas de Barranca Bermeja, pero también la conmemoración de los 24 años de la masacre del 16 de mayo, invitarlos a que nos acompañen en esta instalación de la Galería a la Memoria, en homenaje a la dignificación de su buen nombre y también por la persistencia en la búsqueda de la verdad y la justicia. Esta galería da inicio desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde acá en la plazoleta de la DIAN. Luego a las 5 y 30 se celebrará la Eucaristía en la iglesia San Pedro Claver del barrio El Campín, donde luego la Comisión de la Verdad nos hará la entrega de la luz por la verdad, ya que el colectivo en su momento hizo entrega de un informe que se llama Telarañas de la Impunidad. Ustedes han dicho que el Estado colombiano les ha dado una verdad a medias, piden todavía justicia. Sí, para sorpresa hoy, desde las 9 de la mañana se está llevando a cabo una audiencia que ya está en etapa de juicio contra uno de los militares, John Héctor Guzmán, donde se están escuchando los testigos que en su momento declararon sobre lo que evidenciaron cuando estaban ocurriendo los hechos y para hoy la sorpresa fue que hoy 16 años precisamente le colocaron como fecha al juicio en el cual nosotros como familiares no vamos a poder participar porque estamos es aquí en la conmemoración y decir que el Estado no ha tenido interés de que se cuente la verdad, de que se haga la justicia y que ya la impunidad cese porque de verdad que estamos muy tristes porque el Teniente Coronel Joaquín Correa López, que era el de la policía de la época, se murió y se llevó toda la verdad y nos dejaron con una verdad a medias. Listo, Rocío, muchas gracias. Pues son las declaraciones de la Coordinadora del Colectivo el 16 de mayo. Recordarle a la comunidad de Barranca Bermeja que en esta masacre 7 personas fueron asesinadas y 25 desaparecidas, 8 de ellas ya han sido encontradas y ya han entregado los restos a sus familiares. Esto es todo por el momento, compañeros, desde la plazoleta de la DIAN en el marco del día municipal, el día distrital de las víctimas del 16 de mayo. Con la cámara de Eider Campo, informó para Enlace Noticias, ya Jaira Porras.